¿Cómo o por qué te saliste de tu casa? Creo que lo has dicho en más de una ocasión y surge la duda. Bueno, esta pregunta es bastante interesante porque se sale un poco de las típicas preguntas que te hacen en una entrevista y bueno, pues me da pie a contar un poco de mi vida fuera de la música, pero que al final las cosas que le ocurren a uno y sobre todo a alguien, no sé, como yo, que vive las cosas intensamente, al final tienen que ver con lo que haces como artista. No creo que al final la persona y el artista son la misma cosa, salvo que seas un producto o algo así. Entonces, bueno, voy a la respuesta que es, como te digo, bastante extensa porque yo me salí de mi casa en tres ocasiones y las tres ocasiones fue por razones completamente diferentes. Mira, la primera vez fue hace muchísimos años y fue escapando de una situación súper violenta en el barrio, en el pueblo donde yo vivía. Ten en cuenta que donde yo vivía éramos como diez personas que nos gustaba el rap, el hip hop y que además éramos bastante llamativos en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de comportarnos, en la música que llevábamos. Los pocos que llevaban carro pues lo tenían. Tenían siempre la música fuerte. Nos parábamos en el parque ahí a tomar algo, a tomar y a escuchar rap a todo volumen. A veces poníamos instrumentales y rapeábamos. En fin, pues como cualquier joven un poco alocado al que le encantase el rap. Pero lo cierto es que éramos gente pacífica. No nos metíamos con nadie. Y bueno, el ser de esta manera que nosotros éramos en este sitio y en este tiempo era muy, muy, muy extraño. Ten en cuenta que no vivíamos en Madrid capital, sino en un pueblo. Y por aquel entonces estaban muy de moda los grupos de ultraderechistas, ¿no? Como fascistas, nazis, ya sabes. Pues niñatos que a lo mejor no tienen mucha idea de lo que va el tema, pero se pone de moda, siguen una ideología, se rapan la cabeza, se ponen unas botas de militar y van por ahí amedrentando a la gente, asustando y demás. Y nos tocó vivir esa época en la que aquello estaba tan de moda en España. Es que además ya te digo que era un pueblo, ¿no? Y nos tenían bastante manía. Hasta el punto estábamos un poco en el punto de mira de aquella gente que terminamos por no ir a los bares, a los dos que había en aquel pueblo. Nos quedábamos, como digo, ahí tomando algo con el coche, oyendo nuestra música. Y aún así, pues siempre encontraban alguna forma de poder buscar el lío con nosotros. Y bueno, como nosotros éramos, ya te digo, gente pacífica, al final no había peleas. Lo que había era, pues, amedrantamiento, nos llevábamos a alguna que otra colleja, algún día que otro nos llevábamos un buen putazo, nos asustaban, nos sacaban un... Bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Y así pasó durante mucho tiempo hasta que un buen día o un mal día, no lo sé, yo creo que bueno porque a los miedos hay que enfrentarse. En uno de estos amedrantamientos se subió la cosa mucho de tono, mi hermana estaba por medio, le gritaron, le amenazaron a ella también. Y bueno, yo tenía un objeto contundente en la mano, no voy a dar más detalles porque no es lo importante de la historia, y reaccioné muy duramente, agredí duramente en defensa propia a estos chicos que estaban amedrantándonos, bueno, y dándonos algún que otro golpe. Y bueno, eso era insólito, ¿no? Que uno de los raperos, o bueno, también había bandas de heavies igual que heavy metals y estos rockers, que alguien de, digamos, de una tribu urbana alternativa a lo que era la moda entonces se levantase contra algún grupito de estos, era como insólito en el pueblo, ¿no? Se corrió la voz y la cosa se volvió súper violenta, todo el pueblo quería pegarme, a mis amigos igual, asustados, hasta el punto que, bueno, mis padres tenían un barcito y estos chicos llegaron a ir al bar a decirle a mi madre que me iban a matar y que le iban a quemar el negocio. En realidad, la gran mayoría de todas estas cosas eran más boquilla que realidad, ¿no? Y éramos niños y todo lo vivíamos muy intensamente, pero sí que es cierto que si me hubieran agarrado me hubieran dado una paliza de hospital mínimo y, bueno, pues evidentemente yo tenía muchísimo miedo, empecé a no salir a la calle, a salir para ir al trabajo a horas mucho más tempranas que la hora a la que yo tenía que entrar para no encontrármelos y, bueno, mi vida se empezó a convertir en un infierno porque vivir con miedo, pues, prácticamente no vivir. Y un día decidí que esto no podía seguir así, ¿no? O sea, un día salí al trabajo y estaba tan asustado que iba con un cuchillo jamonero. Y tuve un momento de lucidez y pensé, bueno, si me pegan una paliza y voy al hospital, mal. Y si se me cruzan los cables y rajo a un tipo de estos y voy a la cárcel, pues peor. Así que decidí largarme, largarme de la casa de mis padres y me fui a Manoteras, a un barrio de Madrid, a casa de un primo mío, que es un pieza, y vivía en condiciones, pues, pues un poco, un poco oscuras, ¿no? De higiene y de todo. Su casa era un poco un cachondeo, pero bueno, mejor eso que vivir muerto de miedo en el pueblo de mis padres. Y allí me pasé un año cobrando la prestación social, o sea, el dinero que te dan por desempleo, pinche móvil. Y básicamente lo que hice fue, no estoy orgulloso, fumar porros, terminar el disco de desterrados, grabar una maqueta con un tipo que conocí allí que se llamaba Rocco y ir al gimnasio a hacer pesas y artes marciales. Un año me pasé y cuando se me iba a pasar la prestación por desempleo tenía o bien que buscar un trabajo por allí para poder vivir y asentarme un poco más definitivamente o volver a casa de mis padres y buscar un trabajo cerca de allí. Y la verdad pensé, bueno, aquí las condiciones de vida realmente no eran buenas, en manoteras no eran buenas. Mi primo tenía tenía unas condiciones en la casa que no creo que fueran para mí y bueno, pues subía gente a trapichear y demás, no sé, aquello a mí me olía a mal futuro. Y en la casa de mis padres, pues bueno, en el barrio yo al fin y al cabo estaba más o menos a gusto, allí tenía a mis amigos de siempre y tenía la esperanza de que los malos, los que me querían matar a palos, estuviesen ya un poco olvidados del tema y todo estuviese más tranquilo. Y de hecho así fue, porque la gente más peligrosa realmente eran mucho mayores que yo, pues habían tenido algunos problemas, ya supongo que con juicios y de todo y como que no les interesaba seguir en esa onda. Y bueno, los que eran así un poco más jóvenes y todavía tenían intención de buscar bronca conmigo, pues como yo llegué de aquel otro barrio, pues eso, muy venido arriba, que si todo el día entrenando, haciendo artes marciales y demás, cuando me encontré con ellos, mi reacción fue no tener miedo y lejos de que se volviesen contra mí otra vez, ocurrió justo lo contrario, por eso digo que es tan importante el vencer a los miedos. A veces cuando vencemos a los miedos nos enfrentamos a personas, a problemas, a situaciones, a decisiones y parece que van a ser terribles y a veces incluso lo son, pero normalmente son el detonante para que ese problema desaparezca, porque es así, porque la gente que amedranta a otra gente, cuando encuentra un poco de oposición, lo que hace es buscar a otro débil, no les gusta arriesgarse a obtener respuesta, y así fue, y bueno, pues esa fue mi primera huida, que fue aproximadamente de un año con vuelta a casa. Habrá más respuestas como esta en otros vídeos, si no están ya subidos en esta lista de reproducción, pues estarán muy pronto, si te gusta suscríbete, da like y comparte. Un abrazo y gracias por visitar mi canal.